Siempre que tengamos un cuerpo que se está moviendo con movimiento armónico simple, es decir, que hace esto en torno a un punto de equilibrio, pispas, 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 forma periódica, la posición de ese cuerpo que se mueve de esta manera tan especial, la posición en función del tiempo, se puede expresar, pues, en función del seno o el coseno. Incluso una suma de ambos. Bueno, ¿y por qué esto es así? ¿De dónde sale esto? Pues mira, por ejemplo, puede salir de mi mano, si esta tiza se está moviendo con un movimiento armónico simple, y yo cojo la tiza, pero sin forzar a la tiza, la tiza se mueve sola con un movimiento armónico simple, ¿qué te parece? Si yo me desplazo a velocidad constante así, mira lo que va a pasar, mira, la tiza se está moviendo, si estoy móvil, aparece una línea, pero si me muevo, mira, la, 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 mira lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es una función seno o coseno, esto depende del desfase. Esto sería el tiempo, y por ejemplo, pues yo que sé, mira, aquí mismo, aquí tendríamos el desplazamiento. Permíteme, permíteme borrar esto. Permíteme borrar esto, el desplazamiento. Es decir, que de forma manual podemos ver que en un movimiento armónico simple emana la función seno o la función coseno. Pero verdad que queremos ver esto de otra manera, ¿sí? No hace falta que mi mano se esté moviendo, yo esté caminando. Empecemos entonces la discusión. Que tenemos un péndulo, que tenemos un muelle, que tenemos cualquier otra cosa, un cuerpo que siga un movimiento armónico simple. Mira, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué un cuerpo se mueve con movimiento armónico simple? Pues porque sobre él hay una fuerza actuando muy especial. Esta, esta fuerza, podría poner vectores, claro que sí, pero como el movimiento es unidimensional, mira, cualquier cuerpo que se mueva con movimiento armónico simple, eso es porque sobre él actúa una fuerza como esta. Una fuerza que es proporcional al desplazamiento. Esto sería el desplazamiento, esto la constante de proporcionalidad. ¿Y qué es este signo menos? Este signo menos, pues este signo menos representa que la fuerza se opone al desplazamiento respecto al punto de equilibrio. Oye, una pregunta ahora mismo. ¿Fuerza en general a quién es igual? ¿Mása por aceleración? ¡Eso es! Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, pues tenemos esto en cuenta y nuestra expresión pues toma este aspecto. Y más cosas. La aceleración es igual a la variación instantánea de la velocidad respecto del tiempo. Y la velocidad es la variación instantánea de la posición respecto del tiempo. Luego podemos escribir que la aceleración es igual a la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Vale, pues venga. Esto aquí, por favor. Masa derivada segunda de la posición respecto del tiempo igual a menos la constante de proporcionalidad por el desplazamiento. ¿Sabes qué es lo que estoy intentando construir aquí? Pues la ecuación diferencial de ese cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple. Resolviendo matemáticamente esta ecuación diferencial tendré en la mano la función posición. Y veremos qué es la función seno y la función coseno. Y luego en la física cogeremos lo que más nos interese. A ver. Seguimos. Voy a dividir ambos miembros entre M, por ejemplo. Tenemos entonces esto. derivada segunda de la posición respecto del tiempo igual a menos Km posición. Esto es una constante. Voy a sumar ambos miembros esta cantidad. Y ¡zas! Finalmente lo que queríamos. esto así espera un poco espera un poco esto así vale Juan y aquí aquí más Km X igual a cero ¡Hala! La ecuación diferencial de ese cuerpo que se mueva con movimiento armónico simple. Borro. En la teoría que se estudia en el tema de las ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales como estas son llamadas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de grado 2 y pueden ser escritas de esta manera derivada segunda de I más A derivada de I más de I igual a cero Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de grado 2 tienen asociadas una ecuación característica esta T cuadrado más AT más B igual a cero si las soluciones de esta ecuación de segundo grado la ecuación característica se pueden escribir de esta forma aquí alfa más beta I y el número imaginario I T sub 2 igual a alfa menos beta I bueno pues si las soluciones de la ecuación característica se puede escribir así ello quiere decir que la solución de esta ecuación escrita en plan general ecuación diferencial lineal homogénea de grado 2 es o tiene esta forma a ver vamos a limpiar esto es igual entonces a a elevado a una constante a elevado a alfa mira nosotros estamos aquí derivando en función de T alfa T por seno alfa perdón beta beta merluzín beta T más más una constante B E alfa T por por coseno beta T ideal ideal ello quiere decir que en nuestro caso la ecuación característica asociada a esta ecuación diferencial será de este estilo T cuadrado más cero T más 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 K M igual a C M resolvemos esto resolvemos esto T cuadrado igual a menos K M esto es T es igual a más menos K M pero o así así alfa cero en nuestro caso alfa cero y beta mira lo que es ¿lo ves? vamos entonces a escribir las cosas bien la solución de esta ecuación diferencial es es a ver mira la voy a escribir la voy a escribir ¿dónde? aquí 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 esto es cero esto es cero luego esto es uno esto es uno alfa es cero a seno de de un un de más más de coseno ya está permíteme borrar esto ¿eh? a esta constante se la suele bautizar con omega al cuadrado frecuencia angular al cuadrado luego podemos escribir aquí esto como pues como como lo voy a hacer ahora mismo así y así y así y así y así y aquí y aquí la solución general de nuestra ecuación diferencial la ecuación diferencial que corresponde a un cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple podemos hacer que b sea igual a cero por comodidad y nos quedamos con esto o a igual a cero bueno por favor comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios ¿eh? nos vemos pronto vamos a ver vamos a ver